Hola que tal amigos, bienvenidos a un episodio mas de Lo Nuevo en Netflix Soy su amigo César Antonio, en esta semana les voy a traer las novedades recientes de su servicio de streaming y las recomendaciones de la semana ¡Comenzamos! Y dentro de las novedades de la semana, Netflix presentó las primeras imágenes de su nueva producción original que se trata de la serie Stranger Things, la cual está situada en Indiana y ambientada en los años 80 Esta serie es protagonizada por Winara Raider y llegará de manera global a partir del 15 de julio Y recientemente, Netflix anunció que la actriz Julia Ambrose protagonizará la nueva serie Julius Greenblum Este show estará disponible en todo el mundo a comienzos del 2017, obviamente por Netflix Y llegan a Netflix todos los episodios de las 4 temporadas de la exitosa serie Big Least La cual no te puedes perder Y dentro de la recomendación de la semana está Scream, la temporada 2 que recientemente estrenó su primer episodio Llegará todos los martes un episodio nuevo de esta sensacional serie de terror No te la puedes perder Amigos, hemos llegado ya a la parte final de lo nuevo en Netflix Los invito a que se suscriban al canal de EntumenteV Y nos sigan en todas nuestras redes sociales Y también consulten nuestro sitio web www.entumentev.com Les pido que nos hagan llegar sus dudas, sugerencias y comentarios aquí abajo del video Yo soy su amigo César Antonio y nos vemos hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!